Música Hace 15 o 17 años que fabrico instrumentos. Todo lo que hacemos y todos los elementos que usamos en Cumba son todos nacionales. Música Ver el instrumento y conocerlo y saber cómo funciona, eso es lo más gratificante que tiene la invitación de Tecnópolis, o sea, el contacto directo con el público. Música